Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su en su cápsula, el bol fiscal, conoce a tu delegado y el día de hoy estoy súper súper contenta porque tengo aquí a mi lado a una gran amiga, no tan solo una gran delegada, sino una gran fiscalita. De hecho, de las mejores fiscales que hay en el país. Muchas gracias. Y ella, bueno, pues es nuestra delegada de Durango. Ella es. Carla Rodríguez. Pues muchas gracias, Carlita, por venir. Gracias a mí. Gracias a nosotros. Y pues, bueno, vamos a empezar el juego. Tomás una. ¿Qué canción describía mejor su experiencia trabajando con impuestos? ¿Cómo te voy a olvidar? Esa yo creo que sería muy buena canción. ¿Algún consejo para lidiar con el estrés durante la temporada de impuestos? Yo creo que lo más importante es acudir a Prodecon para que estén bien informados, porque si tienen información van a saber que lidiar con los impuestos no es tan pesado como nos los han hecho creer culturalmente. Acérquense a Prodecon. Claro, porque la información es poder. Es correcto. Entonces, aquí los esperamos con mucho gusto. Y la última va a ver A ver, ¿qué ámbito común sobre los impuestos te gustaría desmentir? Creo que uno de los más importantes es que las autoridades fiscales están en contra del contribuyente y eso pasa precisamente por la desinformación. Creo que sí es un mito. Entonces, acudir y tener información siempre va a ayudar a que no tengamos esas ideas que nos detienen mucho al momento de participar dentro del sistema tributario mexicano. Sí, tienes toda la razón, coincido. Y pues bueno, vamos a la última pregunta, a ver qué le sale. Ah, no, ya son tres. Bueno, disculpenme, disculpenme. Se fue muy rápido. Más bien, se me va el tiempo contigo, rapidísimo, mujer. Pero más bien quisiera que nos dijeras algo para despedirnos, algo a las personas que nos están viendo. Pues invitarlos a todos que sepan que dentro de esta institución, nuestro principal objetivo es que ustedes cuenten con nosotros, sepan que PRODECON está al pendiente para observar, para defenderlos y que están en muy buenas manos. Y agradecerle a todo el equipo de Cultura Contributiva, a la subprocuradora Berenice, que siempre está teniendo las delegaciones, al maestro Armando Campo, que de verdad estamos haciendo un gran equipo para defender a todos los contribuyentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlita. Nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.